Curso de Word 2016. Video 4.2. Abrir y eliminar. Vamos a ver cómo buscar al abrir, mostrar las extensiones, cambiar la carpeta predeterminada y eliminar y recuperar archivos. Una vez hemos guardado un documento y no vamos a trabajar más con él, podemos cerrarlo para abrir un nuevo documento. Hacemos clic en archivo y en el menú elegimos cerrar. Aunque se puede abrir un nuevo documento sin cerrar el anterior, no conviene ir dejando ventanas abiertas que no vamos a utilizar. Bien, ahora vamos a abrir un documento y explicaremos cómo buscar archivos. Hacemos clic en el botón abrir o pulsamos control A. En esta parte se nos muestran los últimos archivos utilizados, pero si no está ahí lo que buscamos, hacemos clic en examinar. En otros vídeos ya hemos visto cómo desplazarnos por esta pantalla. Ahora vamos a utilizar la caja de búsqueda. Para ello debemos tener una idea aproximada de cómo se llama el archivo que buscamos. En otro caso tendríamos que ir buscando por las carpetas. En este caso, como recordamos que el archivo empieza por PRU, lo escribimos en la caja de búsqueda. Y enseguida aparecen las primeras coincidencias. Marcadas en amarillo aparecen las letras que hemos buscado. PRU. Observa cómo la búsqueda se realiza en la carpeta en la que estábamos situados, no en todo el ordenador. En esta vista solo aparece el nombre del archivo. Vamos a cambiar de vista para ver también la ruta en la que se encuentra cada archivo. Hacemos clic en el icono Vistas y en el desplegable elegimos Detalles. Aquí tenemos la ruta de acceso, pero como prácticamente no se ve, vamos a aprovechar para reorganizar esta vista. Hacemos clic con el botón derecho y eliminamos este campo. Hacemos lo mismo con este campo. Y ahora hacemos un poco más grande el campo Ruta de Acceso. Hacemos más pequeño este otro campo y este un poco más grande. Y aunque todavía no podemos verlo bien, al colocar el cursor podemos ver la ruta de acceso completa. Una vez estamos seguros de que es el archivo que buscábamos, hacemos doble clic para abrirlo. A continuación vamos a explicar cómo mostrar y ocultar las extensiones del archivo. Para ello hay que abrir una ventana del explorador de Windows que nosotros teníamos por aquí abierta. Vamos a visualizarla y podemos comprobar cómo para cada archivo se muestra su extensión. Si preferimos que no se vea, hacemos clic en este icono para abrir esta cinta de opciones. Aquí podemos desmarcar la casilla Extensiones de nombre de archivo. Y vemos cómo las extensiones dejan de mostrarse. Este cambio afecta a todo Windows, no solo a Word. Minimizamos esta ventana y vamos a pulsar en el botón Abrir. Si ahora hacemos clic en Examinar, comprobamos cómo ya nos muestran las extensiones. Esta es la opción por defecto. El icono que hay delante de cada archivo nos ayuda a identificar el tipo de archivo. Pero personalmente pienso que es más claro ver la extensión, aunque es una cuestión de gusto personal. Hacemos clic en Cancelar y vamos a pasar al siguiente punto. Se trata de cambiar la carpeta predeterminada que se abre cuando pulsamos el botón Examinar. Para ello, vamos a hacer clic en el comando Opciones y nos situamos en el apartado Guardar. En el campo Ubicación predeterminada de archivos locales podemos ver la carpeta actual. Hacemos clic en Examinar para cambiarla. Ahora solo tenemos que navegar por la estructura de archivos para encontrar la carpeta que deseemos. Y pulsamos en Aceptar. Pulsamos en Aceptar para cerrar las opciones. A partir de ahora, cada vez que abramos Word y pulsemos en el botón Examinar, iremos a esta carpeta. Sin embargo, si desde el botón Examinar cambiamos la carpeta, Word la recordará para la siguiente vez. La carpeta predeterminada se utiliza cada vez que abrimos Word. Para explicar el último punto de este vídeo, vamos a cerrar este documento y vamos a pulsar en el botón Abrir. Vamos a ver cómo eliminar y recuperar archivos. Para ello, abrimos Examinar y desde esta ventana seleccionamos el archivo ProGuardar2. Hacemos clic con el botón derecho y pulsamos Eliminar. Ahora Word nos pregunta si estamos seguros, pero nos indica que va a mover el archivo a la papelera de reciclaje, no que lo va a eliminar. Contestamos que sí queremos eliminar el archivo y ahora veremos qué ha ocurrido con este archivo. De momento, vamos a cancelar porque no queremos abrir otro archivo. Ahora vamos a ir a una ventana de Windows para abrir la papelera de reciclaje. Aquí vemos varios archivos, entre ellos el que acabamos de borrar, ProGuardar2. Ahora podríamos seleccionar el archivo y hacer clic en el botón Restaurar los archivos seleccionados. De esta forma, el archivo dejaría de estar eliminado. Volvería a estar en su lugar de origen. Es decir, cuando eliminamos un archivo, se mueve a la papelera de reciclaje, desde la cual podemos restaurarlo. Si queremos eliminar definitivamente los archivos que hay en la papelera de reciclaje, solo tenemos que pulsar en este botón, Vaciar papelera de reciclaje. Ahora sí nos pregunta si deseamos eliminar definitivamente los archivos. Contestamos que sí y volvemos a Word. Observa que en esta lista no se ha actualizado la eliminación de este archivo. Por lo tanto, al hacer clic para abrirlo, nos aparece este mensaje, avisándonos que no lo ha podido encontrar, porque presumiblemente se ha movido cambiado de nombre o eliminado. Y con esto damos por finalizado este vídeo, en el que hemos hablado de estos temas. Sigue el curso completo en la web de Aulaclick.es Suscríbete al canal de Aulaclick en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Aulaclick en YouTube!